Y esto es puro tamborazo 501 En un pueblo de Durango, la gente empieza a temblar La historia que aquí comienza, a algunos les va a asustar Pero a otros no les importa Lo que les voy a contar En ese pueblo pequeño, ronda un tipo de cuidado La gente que lo conoce, ya saben que él anda armado Y el que lo busca, lo encuentra A muchos así ha matado Le dicen corre caminos, porque recorre los montes Puente, valles y triaderas, en su troca bien brindada Que muchas veces señores La vida que les salvará Vicente, Guerrero, Durango y pueblos de Zacatecas En Sombrerete y Gualterio Vivieron cosas muy serias Como muchas balaceras Por las mujeres más bellas Y hasta parece que andamos allá en Zacatecas Ese pueblo de Durango Vivió momentos de angustia Cuando cinco federales Con armas muy poderosas Muy cerca de la colonia Y andaban cerca en su busca Que los estaba esperando En las afueras del pueblo Cuando vi a los federales Él abrió rápido el fuego Hiriendo a los federales Y cayendo los del pueblo Los balazos continuaban Hiriendo al coro en camino Y así su troca brindada Huyendo así mal herido Más tarde allá en Zacatecas Lo apresaron en Fresnillo Lo apresaron en Fresnillo